El diálogo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC ha sufrido un tropiezo en su recta final. Unos 200 integrantes armados de la guerrilla repartieron propaganda entre la población de conejos, y eso en presencia del jefe negociador de las FARC, Iván Márquez. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Por instrucciones del presidente de la república, las visitas de los delegados de las FARC a sus campamentos para hacer pedagogía sobre los acuerdos quedan suspendidas. Pedagogía para la paz. Una misión aprobada el año pasado que autorizaba cinco visitas de miembros de las FARC representados en la mesa de negociaciones a los campamentos de la guerrilla. El objetivo era explicar a los guerrilleros los avances de los diálogos en La Habana. Como condición, se fijó la no presencia de armas durante los encuentros. El suceso se produce cuando se está negociando el último punto de la agenda, el alto el fuego bilateral y la desmovilización de guerrilleros. Y a poco más de un mes del 23 de marzo, la fecha fijada para pasar página en la historia de Colombia y terminar con más de medio siglo de conflicto armado.